Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estén escuchando. A todo el público que nos acompaña, deseamos agradecer el tiempo para dialogar en esta reunión de amigos y académicos. Un encuentro transoceánico que sin duda ofrece muchas aristas importantes y significativas para abordar la comprensión de nuestro mundo actual desde dos paradigmas actuales, la multiculturalidad y la religiosidad. Esta tarde deseo agradecer a nuestras autoridades universitarias, principalmente a la Secretaría General de la Universidad Autónoma de Zacatecas, representada por el doctor Ángel Román Gutiérrez, y a la Coordinación de Comunicación Social de la UAS, en concreto al maestro Martín Cardoso, por facilitarnos la transmisión de este programa para todas las personas, académicos y alumnos interesados. Asimismo, me honra en presentar a mis anfitriones de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería, con quienes estaré eternamente agradecida por el inmerecido recibimiento. Fundamentalmente al doctor Francisco Checa y Olmos, quien nos acompaña en este día. Religión y multiculturalidad parecen ser los grandes misterios a develar en la primera mitad del siglo XXI. Si bien los flujos migratorios han permitido la posibilidad de aperturar en muchas culturas la posibilidad de colocar frente a frente muchos de los esquemas aprendidos y defendidos por los grupos en oposición o encuentro, existe un fenómeno que promete, por un lado, la cohesión entre grupos culturales afines a los principios comunes, y por otro, la defensa de lo propio ante lo ajeno. Nos referimos a la religiosidad que distingue y otorga un sentido de pertenencia a cada individuo que lo porta, gestando muchas veces verdaderos imperios y siendo la responsable de haber construido grandes civilizaciones. En la época actual y después de una aparente revolución que separaba a la Iglesia del Estado, nos encontramos con una vuelta a los tiempos pasados. La implosión del capitalismo y la división geoeconómica del cono sur y el hemisferio norte de la Tierra han develado la fractura innegable entre los países de solvencia y capacidad productiva y adquisitiva frente a los países carentes de fuentes de trabajo y anclados a la pobreza y en la desesperanza. La fórmula casi común de estos países ha sido la migración hacia el norte, gestando con ello una multiculturalidad amén de los desplazamientos horizontales propiciados por razones políticas, sociales, individuales o meramente aspiracionistas. Para hablar de ello, me permitiré presentar a cada uno de los panelistas de esta tarde. Doctor Francisco Checa y Olmos. Es catedrático de la Universidad de Almería desde 1992. Ha impartido docencia en turismo, enfermería, humanidades, psicología y diversos posgrados. Ha pertenecido a las áreas de filosofía y antropología social hasta la actualidad. Fue creador y coordinador del programa Estudio y análisis de los movimientos migratorios en el Mediterráneo. Ha sido invitado en máster y otras universidades. Como investigador, ha participado en más de 50 proyectos de investigación y ha sido parte de grupos internacionales colaborando en proyectos, encargos, contratos y convenios con ayuntamientos, diputaciones y entidades privadas. Su línea fundamental se ha movido especialmente en el ámbito de las migraciones, vivienda, integración social, economía étnica, educación, interculturalidad, generaciones, partidos políticos, cine, etc. Pero también sobre cultura tradicional, patrimonio, fiestas, tradición oral y oral. Gracias doctor por acompañarnos. La doctora Alejandra Ainz Galende es licenciada en Sociología por la Universidad del País Vasco y doctora en Sociología por la Universidad de Almería, de la que actualmente es profesora. Es doctora sobresaliente cum laude en Sociología. Actualmente trabaja como docente en la Universidad de Almería. Se ha destacado por sus investigaciones vinculadas al fenómeno religioso en sus vertientes más místicas y radicales. Entre sus producciones editoriales se encuentran Mi Yo Fundamentalista, Sus Yo's Disidentes y Terrorismos Fundamentalistas, Medievo Armado a través de la web 2.0. Publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas del Ministerio de España. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran además cuestiones como las migraciones o la islamofobia, el estudio de mujeres en el contexto de las nuevas tecnologías, etc. Doctor Jorge Martínez Pérez. Es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, fungió como coordinador de la maestría en Historia a distancia de la Universidad Autónoma de Zacatecas y es actualmente profesor del doctorado en Patrimonio y Cultura para la Paz de la misma universidad. Entre sus publicaciones se cuentan artículos internacionales y en prensa el libro La arquitectura religiosa de la improvisación. Su tema de estudio es la comunidad de no católicos en Zacatecas, Fresnillo y la periferia de la capital del estado. A los tres les doy mi amplia gratitud por estar esta tarde con nosotros. Y bueno, quisiera comenzar abriendo con una pregunta general. Y como saben, es muy abierto quien quiera participar. Vamos a ir señalando en cuanto levanten su mano. Les doy la palabra para que vayamos interviniendo. La primera pregunta que yo lanzaría es, ¿qué debemos entender por multiculturalidad en el contexto de los movimientos religiosos actuales? Sí, doctora Alejandra. No se escucha. ¿Ahora se me escucha? Sí. Sí, buenas tardes. Y nada, agradecerte la invitación, lo primero de todo. Es siempre tan interesante, tanto conversar contigo como la propuesta que nos has hecho. Pues bueno, yo cuando has lanzado la pregunta de qué debemos entender por multiculturalidad en contexto de movimientos religiosos, lo primero que pensé es por qué hemos hablado de multiculturalidad y no de interculturalidad. Porque multiculturalidad, como bien sabemos, hace referencia a la existencia de varias culturas que coexisten en un mismo espacio geográfico o incluso social, pero en el que no necesariamente ha de darse el intercambio. Sin embargo, la interculturalidad va un poquito más allá y lo que propone es que dentro de ese contexto las diferentes culturas y diferentes religiones interaccionen entre sí. Es un buen punto de partida porque a mí también me hace preguntarme en qué contexto vivimos, si en un contexto multicultural, intercultural o incluso en ambos contextos. Y sobre todo, me parece que es importante saber hacia qué tipo de contexto queremos ir, si hacia uno multicultural o hacia uno intercultural. Y sobre todo, esta pregunta ha de hacerse desde la honestidad, porque probablemente nuestros deseos vayan más por la interculturalidad, pero luego hay una serie de fenómenos que igual hacen que nuestras sociedades devengan en la multiculturalidad. Por ejemplo, el caso de los fundamentalismos, que dificultan a veces la coexistencia o la interculturalidad, e incluso una multiculturalidad pacífica o como queramos llamarlo. Pues bueno, yo empiezo por ahí. No sé qué opinarán los compañeros. Gracias, doctora. Doctor Paco Checa. Quizá que le toque mejor a Jorge, ¿no? Sí, a doctor Martínez. Bueno, pues nuevamente, un gusto estar aquí. Y cuando hablamos de multiculturalidad y religiosidad, son muchas veces conceptos muy generales y muy escurridizos, pero también muy interesantes y que son a la vez desafíos para el pensamiento. Tenemos que comprender que a lo largo de toda la historia en la humanidad ha habido multi, ha habido intra y ha habido intercultura. No son conceptos excluyentes, sino que son complementarios. Y la interculturalidad, la multiculturalidad, se da en toda la historia humana, a veces a pesar de las propias sociedades. Pero es un hecho que siendo el espacio limitado y siendo un tiempo sincrónico, forzosamente las sociedades tienden a entrar en contacto. Y ese contacto generalmente puede expresarse por medio de intercambio pacífico o puede expresarse por medio de intercambio violento. En ese sentido, pues, es inevitable el que los seres de todos los tiempos, los seres de toda la sociedad, los seres de todas las culturas, hayan tenido que entrar en contacto con otros que no visten igual, que no comen lo mismo, que no piensan igual, que no creen muchas veces lo mismo. Y ahí es donde hay una especie de choque de culturas. Si entendemos por cultura aquella forma que tiene en grupos humanos de hablar, de vestir, de pensar, de producir, etc. Entonces nos estamos dando cuenta que en lo que se refiere al fenómeno religioso, el espacio determinado produce encuentros determinados y que esos encuentros finalmente tienen resultados que muchas veces quizá no sean los deseados, pero finalmente son producto de esos encuentros que se tienen a lo largo de la historia. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que tradicionalmente se ha querido ver a las culturas como esos estancos bien delimitados en un espacio, en un país, en un tiempo, y que tienen intercambios limitados también y regulados con otros espacios, con otras culturas. Pero esta es una visión, me parece, un tanto esquemática porque si algo caracteriza al ser humano en toda su historia es la curiosidad por ir a conocer al otro, por ir a ver al otro, por ir a compartir con el otro y en ese sentido pues la alteridad es un elemento que tenemos que rescatar en todos los tiempos, en todas las épocas y en lo que se refiere en todas las religiones para tener una comprensión más clara de lo que nosotros queremos decir con multiculturalidad, interculturalidad e intraculturalidad. Muy bien, yo estoy completamente de acuerdo con mis dos colegas, pero creo que convendría matizar ¿Por qué unimos el concepto de multiculturalidad solo a los movimientos religiosos? No es una limitación del concepto de multiculturalidad que acaso es lo que nos está diciendo el doctor Martín. La multiculturalidad viene unida a los movimientos religiosos pero ¿acaso tienen que haber movimientos religiosos distintos en diferentes culturas? Es decir, diferentes religiones para que haya diferente culturalidad, diferente multiculturalidad creo que convendría matizar y aquilatar conceptualmente más y mejor que entendemos por multiculturalidad creo que nos podemos quedar viciados por un modelo occidental de multiculturalidad y voy a poner un ejemplo que a mí me atañe de manera muy directa me refiero al lugar donde yo vivo yo vivo en una ciudad que se llama Roquetas de Mar que está en la provincia de Almería al sur, tan al sur como que linda con la playa yo me iba hacia aquí ahora mismo, estoy viendo la playa esta ciudad cuando yo vine a vivir en el año 91 tenía unos 30.000 habitantes hoy casi supera los 100.000 es imposible que por crecimiento vegetativo hayamos alcanzado tantísima población por tanto, han sido las venidas primero en oleadas de migrantes nacionales primero provinciales dentro de los nacionales, primero provinciales después se me apuran regionales y por último internacionales ¿qué significa? que cuando empezaron a llegar los migrantes principalmente del Magreb y de Centro África a partir de 2004-2005 de Centro Europa y Latinoamericano podríamos llamar de un lado rumanos principalmente y de otro ecuatorianos, peruanos, colombianos entonces la gente empezó a hablar de multiculturalidad la pregunta es ¿existía ese concepto estanco del que hablaba el profesor Martínez ese concepto estanco de que la cultura era homogénea desde el punto de vista de quienes ya vivían aquí hasta que empezaron a vivir a venir los inmigrantes por tanto nosotros empezamos a entender y a teorizar sobre el concepto de multiculturalidad en el momento en que aparecen extranjeros significa esto por ejemplo que España es un país o un estado de una sola cultura la profesora Ayn procede del país vasco que se dice que no fue conquistado por el Islam el único reducto que no fue conquistado de la península ibérica por el Islam acaso los problemas entiendo como problemas como desajustes no porque yo estoy en contra los problemas que tenemos actualmente en este país con el concepto independentista de algunas comunidades autónomas en este caso con mayor presencia de Cataluña significa que los catalanes no tienen un concepto cultural diferente al que tiene el resto de España quiero decir que si hacemos un planteamiento de la multiculturalidad desde la perspectiva exclusiva de la llegada de migrantes y es más de migrantes extranjeros que además tienen otra religión nos podemos estar confundiendo porque si todos los migrantes que han venido a nuestro país fueran latinoamericanos ya no habría diferentes movimientos religiosos porque son tan católicos o más y practicantes o más que nosotros ¿comprenden? mi elemento crítico es que es cierto que la multiculturalidad puede venir unida a los movimientos religiosos pero ¿cómo empezamos partiendo de un modelo de multi e interculturalidad solo del punto de vista de los religiosos? porque como decía la profesora antes si lo hacemos desde la honestidad no creo que sea posible desde siquiera la honestidad que movimientos religiosos como puede ser el islam con el cristianismo puede haber una interculturalidad lo que tiene que haber es un respeto desde el punto de vista de los derechos humanos y culturales y en y por ende en ellos desde la expresión religiosa por tanto creo que la pregunta aunque la moderadora me puede decir hombre la primera pregunta ya me la está criticando el profesor Checa creo que reducir la multiculturalidad solo a la unión de los movimientos religiosos no me parece que sea lo más conveniente como punto de partida creo que en un paso posterior teniendo claro y creo que si nos van a escuchar estudiantes de la de máster o de grado de la universidad de Almería de la universidad de Zacatecas u otros entienden perfectamente que queremos decir con multiculturalidad y con interculturalidad o policulturalidad o otro tipo de 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 conceptos que van unidos a la cultura pero yo lo que quiero expresar es dos cosas solamente que no caigamos en la percepción etnocéntrica y occidental de la relación entre de lo que es la multiculturalidad y segundo que la multiculturalidad no va unida exclusivamente a la religiosidad bueno estoy de acuerdo con ustedes ahí el punto es que si comenzamos abordando las religiosidades de la interculturalidad será posible que podamos distinguir diversos movimientos religiosos que se distinguen que se autodefinen en la interculturalidad creo que no sería más complicado poder localizar digámoslo así movimientos religiosos o expresiones religiosas a partir de la interculturalidad que desde la multiculturalidad porque yo pretendo que la multiculturalidad sea un un monolito de diversas vetas sí y esas vetas son los diversos movimientos religiosos cuando entiendo la interculturalidad como una efervescencia de distintos movimientos entonces me costaría trabajo distinguir un movimiento religioso de otro no sé bueno podemos seguir el mismo orden que hemos intervenido o como nos podemos interpelar hay un elemento que a mí me gustaría poner de manifiesto porque creo que tal vez debería quedar claro para que cuando nosotros estemos hablando que nos van a escuchar o nos están escuchando sepan a qué nos referimos desde mi punto de vista como antropólogo al menos no es lo mismo hablar de religión que hablar de religiosidad la religiosidad es un comportamiento tradicional popular conocido reconocido entre la población de una sola o de una religión concreta la religión es otra cosa si lo detenemos en por ejemplo la religión cristiana cristiano-católica andaluza sería incomprensible el fenómeno religioso es decir de la religiosidad del comportamiento religioso de la creencia sin por ejemplo la romería la fiesta o la semana santa y la pregunta es quien participa en romería fiestas y semana santa son creyentes quienes participan activamente son practicantes o lo hacen desde una perspectiva también pseudo folclórica festera tradicional de mantenimiento de las costumbres de diversión y eso reduce el pensamiento religioso el comportamiento religioso no necesariamente pero no podemos contar a todas estas personas que van a una romería como puede ser la del rocío internacionalmente conocida millones de personas cuando desde las parroquias de las que proceden si va uno un día a misa o va uno a un oficio o va uno un domingo se encuentra que la iglesia está vacía y no por el COVID y que las personas que asisten son personas prácticamente todas de la tercera edad en cambio en la semana santa en los movimientos de semana santa nos encontramos que las hermandades los grupos de costaleros etcétera están llenos de gente joven que participan muy activamente por tanto creo que convendría que nuestros escuchantes supieran que no estamos hablando tanto del concepto religioso como tal en una estructura de fe en una estructura que demarca unos preceptos sino que estamos hablando de comportamientos sociales populares de acuerdo en muchísimos casos con esos preceptos religiosos pero no estamos al menos desde mi punto de vista refiriéndome tanto al concepto religioso cuanto al comportamiento que esos grupos tienen de esa religión y esa fe no sé qué os parece a vosotros por perfilar el concepto de religiosidad no solo de religión claro si doctora si yo pues nos ceñimos a este concepto si queréis claro yo he trabajado más siempre con con el concepto de religión siempre me ha traído más el concepto que encierra un poco pues las normas valores creencias no tanto su manifestación folclórica como ha señalado el profesor Checa pero que por supuesto podemos centrarnos en religiosidad también además me parece que está muy bien señalado y muy bien visto yo hasta el momento que él no lo ha mencionado yo estaba un poco cerrada al concepto de religión ¿no? más que de religiosidad así que sí y también sí sí pero creo que mi observación tiene también mucho que ver por ejemplo con las personas que nos llegan migrantes si nos atuviéramos solo exclusivamente a las a personas que vienen que proceden de países musulmanes no podemos considerar que todo el comportamiento religioso y la comprensión del islam de un marroquí o un argelino sea lo mismo que un maliense un centroafricano donde tú muy bien sabes que se mezclan percepciones y religiones animistas que son musulmanes más desde el punto de vista oficial que de su propio comportamiento por tanto si nos atendemos a la literalidad por ejemplo de la sumna o de o de las suras del Corán pues entonces yo creo que sería otro estudio que no falto de rigor ni no necesario pero sería otro estudio diferente por ejemplo cuando estamos hablando de neoconversas como las neoconversas perciben que vienen de una educación cristiano-católica perciben ahora el islam en su propio comportamiento y como se pueden ver afectada con el comportamiento por ejemplo de los marroquíes que han sido educados en una religión como el islam comprende la profesora lo que yo quiero decir por tanto no excluyo el concepto de religión sino que quizá hablando de multiculturalidad dado que hay una relación y una interrelación en estos casos en países incluso diferentes de los de procedencia que son que pueden ser o bien católicos o bien musulmanes mayoritariamente hablando pues sería conveniente tener claro que esa multiculturalidad o esa tendencia a la interculturalidad por supuesto que tiene que ver desde mi punto de vista mucho más con el comportamiento religioso es decir con la religiosidad con sus manifestaciones en las personas en los colectivos y en los grupos que con el precepto que está escrito es lo que yo entiendo a la hora de reunir dos conceptos religiosidad con multiculturalidad no sé que le parece al doctor Martínez Sí, bueno lo que llama aquí a discusión es precisamente el concepto propio de religión y religiosidad ¿verdad? Si nos vamos a la etimología de la palabra religión viene de releguere y de religare ¿qué se religa? se religa fundamentalmente hay una relación entre el individuo y la comunidad porque en la modernidad se ha querido ver como un elemento progresista de que cada persona ya puede tener una religión a la carta o bien que sus manifestaciones no necesariamente tienen que salir de su hogar o de su ámbito netamente privado para seguir manifestando y ejerciendo una religión o una religiosidad en ese sentido está digamos en una parte bien dicho pero en la otra también la religión forzosamente necesita de un vínculo con la comunidad no sé si Hege lo llamaba la eticidad donde el conjunto de los individuos de un pueblo de una cultura puede permanecer aislado pero hace falta ese cemento ese vínculo ya sea propiciado por una religión o por una podríamos llamarle culto de estado en el que cada uno de los individuos pierde esa individualidad pierda esa separación y se ve como parte refleja y se ve como parte integrante de la propia comunidad entonces en ese sentido es lo que se entiende por religión lo que se religia con lo individual y lo social y también la releer que se relee aquella subjetividad de cada uno de los individuos con lo que se entiende por lo supraterrenal o por lo divino o por lo místico o por todas las manifestaciones que no tienen lugar en la vida cotidiana a mí lo que me llama mucho la atención es como en y claro partiendo totalmente de una visión occidental puesto que américa latina es producto también de esa de esa historia de occidente del occidente europeo como el europeo cuando va y conquista el resto del mundo hace más pequeño el globo terráqueo cuando se completa todo el el mapa mundi cuando cristóbal colón viene y encuentra para los europeos un continente hasta entonces desconocido entonces ahí occidente cierra cierra esa geografía universal pero también mete a todo a todo el mundo en un podríamos llamarle en un solo calendario mete a todo el mundo en un solo tiempo en ese sentido pues nosotros como hijos de la cultura europea en parte no podemos escapar a una especie de eurocentrismo y a una especie de etnocentrismo y a una especie de teocentrismo todos los los centristos que pueda haber verdad pero sin embargo este el concepto de multireligiosidad para mí como el concepto de multiculturalidad son conceptos que no son que llevan dentro de sí un núcleo problemático porque porque en religión se habla en la actualidad de un mercado religioso y cuando estamos hablando de un mercado religioso queremos decir que coexisten o existen varias corrientes o posturas religiosas o grupos religiosos que luchan entre sí por un mercado determinado y ese mercado determinado a fin de cuentas tiene sus resultados en los números concretos que cada religión pueda o no pueda tener me llama la atención lo que dice Paco que en las fiestas religiosas pues se ven a los costaleros generalmente tienen que soportar pesos muy muy grandes y pues quienes los soportan por los más jóvenes pero se les ve un grado de religiosidad muy grande en comparación de que no puedan asistir a los cultos tradicionales de cada domingo de la parroquia de la iglesia o del lugar que sea para el culto ¿verdad? entonces en ese sentido en México como en muchas partes de América Latina hay una religiosidad que se expresa de maneras diferentes a como las personas imaginarían que se debieran expresar y sin embargo cuando a una persona le pregunta oye ¿y tú qué eres? pues yo soy este católico pero si nunca vas pues ¿y eso qué? o sea mi pertenencia es católica yo me reconozco católico yo en el mercado de bienes simbólicos tengo a Jesucristo a la Virgen a la Cruz etcétera por lo tanto mi pertenencia es esta y en ese sentido pues este nosotros podemos decir pues que la la religiosidad ciertamente se manifiesta y se expresa de manera de maneras diferentes y este unida a lo que nosotros llamamos multiculturalidad ambas cosas para mí son elementos que yo lo consigo así tarde o temprano entran en choque y entran en la disputa de espacios tanto simbólicos como materiales sin quitar de lado pues que dentro de toda de todo espacio tiene que haber ciertas reglas de convivencia y ciertas reglas de trato si doctora Alejandra pues a colación con lo que dice el profesor Jorge sobre la religiosidad variada o diversa por decirlo de alguna manera yo destacaría siguiendo a Bauman también el carácter líquido de la religiosidad yo actualmente he hecho un trabajo de campo en Granada he trabajado con las conversas al islam y concretamente con las que abandonan con las mujeres que abandonan el islam después de haber un tiempo de haber vivido un tiempo con pues con sus interpretaciones del islam y me he encontrado pues que realmente la religiosidad además de como decís diversa ¿no? cada uno cada una lo vive de una manera también es líquida es decir en este contexto de multiculturalidad en el que se nos abre multitud de oportunidades ¿no? multitud de elementos en los que elegir desde que nos levantamos hasta que nos acostamos que de manera continua estamos eligiendo ¿no? desde cosas más triviales como el champú o qué queremos comer a cosas más trascendentes pues también la religión se presenta actualmente como como una elección ¿no? yo he encontrado que a muchas de estas mujeres pues se convirtió en al islam en un momento determinado en el que la religión le sirvió de sostén y luego su propia interpretación del islam les ha llevado a entender el islam como yugo entonces se han desecho del islam ¿no? entonces a mí me recuerda un poco a lo que Bauman de lo que Bauman habla sobre la sociedad líquida ¿no? que estamos a un clic de eliminar incluso compromisos etcétera etcétera entonces bueno por ahí me parecía interesante pues hacer esta aportación ¿no? que aparte de una religiosidad diversa pues nos enfrentamos a una religiosidad líquida hoy me sirve hoy me sostiene mañana quizá no ¿no? Bueno yo solo para me permites Paco para aclarar a nuestros escuchas estamos hablando entonces de dos dimensiones aparentemente aparentemente subyacentes o intervinientes pero muy diferentes que es la religión y la práctica de la religión es decir la religiosidad yo como investigadora en concreto me quedo con la con el estudio de la religiosidad no soy teóloga no soy estudiosa de de la teología de ningún tipo de las religiones que yo he abordado que básicamente ha sido el catolicismo y que ahora estoy haciendo pues mis pininos en la en la religión musulmana en el islamismo pero quiero que quede claro para para las personas que nos están escuchando que son dos cosas muy distintas muy muy diferentes por ejemplo el doctor Paco ha hablado de de las circunstancias actuales en el siglo XX y y en un determinado eh rincón de España que está a a la vera de las migraciones del norte de África que es Almería si yo les hablo en el contexto por ejemplo de México y que el doctor Jorge yo Jorge desde otra perspectiva y yo conocemos yo desde la historia de la iglesia católica en la evangelización también hemos detectado el tema de la religiosidad como un tema muy diverso es decir como el tema en el que venían distintas órdenes religiosas a poblar el orden de la nueva España y cada uno generaba su propia percepción de la religión para que aquellos convertidos o evangelizados tuvieran distintos comportamientos es decir tan solo les doy un ejemplo entre franciscanos y agustinos había una gran oposición de cómo evangelizar porque los franciscanos pensaban que los indígenas uno no tenían alma o dos eran menores de edad y por lo tanto las verdades últimas de la religión no podían conocerlas y por lo tanto tenían que bautizarlos por aspersión los bautizaban como cayera el agua bendita y los agustinos los agustinos se oponían totalmente a la posibilidad de que fueran bautizados en en masa y decían ellos tienen que venir y confesar sus pecados uno a uno y tenían un manual para pecados básicamente en el cual se basaban para preguntar al indígena qué pecados había cometido yo siempre he dicho que hasta les metían ideas a los indígenas cuando ni siquiera sabían lo que era pecado y ellos elaboraban estas imágenes en el en el indígena que no visualizaba como un pecado cuando efectivamente en el siglo dieciocho viene una época de auge barroco en las fiestas barrocas y todo todo el mundo está mezclado en la práctica de la religiosidad aunque no la comprenda desde indígenas negros esclavos mestizos y todo y todo la la el colorido de las castas de de México y de la Nueva España participaban dentro de la fiesta entonces el el primer alto que yo quisiera hacer aquí no pasamos tenemos seis preguntas y no hemos pasado a la primera es la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad y la diferencia entre religión y religiosidad y lo que nos convoca en este momento es el tema de la religiosidad yo quisiera pasándome y brincándome un poquito a la a la pregunta dos pasarme a una que ya les había emitido en la en la reunión previa que tuvimos es si la religiosidad homogeneiza de alguna manera a la sociedad podemos decir que la institucionaliza y en ese sentido la institución se convierte en un coto de poder o de control social esa sería la segunda pregunta a discutir bueno como iba yo a hablar intervengo rápidamente de dos maneras a mí lo que la profesora Einstein está estudiando y lo que nos acaba de decir de que el Islam puede ser un sostén espiritual y personal e incluso si me apura hasta económico en algunas personas y que después se termina convirtiendo en un yugo es algo que si a cualquiera se lo preguntáramos diríamos tú puedes creer que hay personas que se convierten al Islam y después dejan de convertirse o si tú le preguntas a los que son si me apuráis musulmanes de nacimiento es comprensible una mujer que se vista que se vele con hijab y después se lo quite y se lo vuelva a poner y se lo quite yo que he trabajado sobre el fenómeno del hijab te diría no, no no es posible esto no es un cachondeo esto no es una cuestión de ahora me lo quito ahora me lo pongo porque me apetezca esto no es una moda quien se pone un hijab se vela porque sabe lo que hace y es una obediencia al profeta por tanto la pregunta que me hago al hilo de lo que la doctora Einstein ha dicho es que une con lo que estaba diciendo la doctora Flores no existe acaso un desconocimiento tremendo de nuestra propia religión más aún de la religión de los demás conocemos que es el judaísmo lo tenemos también en nuestra sociedad hablando de España 132 nacionalidades conviven o están al menos instaladas en la sociedad roquetera de roquetas en Almería la provincia de Almería hay casi 140 porque casi todas están también representadas en roquetas 140 nacionalidades diferentes del mundo en una población de 100.000 habitantes en elegido una población que frisa también los 100.000 una población de 150.000 en Almería es decir podemos catalogar uniformar a todos las personas de todas y las mismas culturas con ese mismo concepto religioso y con ese mismo comportamiento de religiosidad si nos preguntaran seríamos capaces los cristianos de distinguir un libro del Nuevo Testamento del Viejo Testamento del Antiguo Testamento ¿alguien sería capaz quitando a lo mejor el Génesis si yo dijera hablar del Deuteronomio se hablará de los hechos de los apóstoles quitando San Juan San Lucas San Mateo San Marcos si yo hablara de los hechos de los apóstoles ¿sabría alguien si está en el Antiguo o está en el Nuevo Testamento? yo tengo anécdota en ese sentido que son graciosas no las voy a narrar ahora quiero decir que existe una falta de conocimiento de nuestra propia religión y mucho más de la religión y de la religiosidad de quienes a lo mejor conviven con nosotros y ahora la pregunta es si hablamos desde ese desconocimiento ¿cómo podemos juzgar a quienes se comportan de forma diferente? por tanto creo que ese es un camino abierto que a mí no me permite en realidad juzgar a los musulmanes cuando veo que van a la oración o que hacen cinco oraciones al día o que es un imán quien dirige la oración o que pueden hacer la oración en su propia casa nosotros no podemos comulgar no podemos confesarnos solos porque la religión cristiana tiene un mediador que es el sacerdote no existe esa jerarquía en el Islam ¿conoce eso la gente que está conviviendo con esas personas? ¿sabe lo que es la fiesta del cordero? ¿sabe lo que es el ramadán? ¿sabe qué posibles relaciones podrían tener correlaciones con el cristianismo? por tanto creo que en ese desconocimiento nos permite de manera abusiva opinar de algo que no conocemos por tanto si lo conociéramos más será mucho más fácil la comprensión no digo la interculturalidad pero sí al menos la comprensión de qué lleva a actuar al otro y respecto a la segunda pregunta si queremos iniciarla pues yo termino muy rápido sí en occidente por lo menos la religiosidad institucionaliza un estado y homogeneiza o trata de homogeneizar a las personas a las personas como sociedad me refiero doctora Alejandra bueno es que básicamente lo que iba a decir luego lo ha desentrañado el profesor Paco que efectivamente desconocemos obviamente desconocemos pero para ordenar la 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 realidad pues ponemos etiquetas esas etiquetas se basan en prejuicios estereotipos en etnocentrismo es decir ha puesto muy bien el ejemplo del imán de la mezquita ¿no? juzgamos a otras culturas desde los parámetros de la propia y en palabras de Saí de Eduard Saí pues somos orientalistas ¿no? entonces bueno no es únicamente que desconozcamos es que pues eso dentro del islam por ejemplo por poner ya que estamos con el ejemplo del islam hay diversidad ¿no? hay escuelas hay maneras de interpretar no es lo mismo lo que decía el profesor Paco un musulmán en Almería un converso que un musulmán que ha nacido en la cuna de una familia musulmana ¿no? pero tampoco es lo mismo el musulmán de Afganistán y dentro de Afganistán están los talibanes pero también están los musulmanes con una interpretación más laxa es decir debemos conocer está claro debemos de conocer pero claro también como seres humanos tenemos unos límites el límite del conocimiento entonces por eso yo iniciaba iniciaba mi intervención primera tratando de partir desde la honestidad ¿no? si vamos a hablar de multiculturalidad si vamos a hablar de interculturalidad ¿cuál era el deseo ¿no? el anhelo ¿no? en lo referido tanto a la conversación como a hacia dónde van en nuestras sociedades y en función de eso pues hablar ¿no? porque efectivamente luego deberíamos de hablar de los límites ¿no? los límites de la religiosidad si deben tenerlos dónde deben estar quién debe ponerlo ¿no? un poco a colación con 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 tu pregunta ¿no? si la religión es un instrumento de poder si viene por parte del Estado y qué límites deben tener las religiones o deben de tener límites ¿no? ¿de cuál? debemos de tener modelos de Estado laicos ¿qué tipo de laicidad? en fin pues un poco eso perdón aquí habría que preguntar en qué medida los feligreses conocen su propia religión y si tú vas con un católico y preguntas si conoce la Biblia y el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento obviamente te van a decir que no conocerán lo que escuchan en la iglesia en la misa los domingos que son un fragmento del Antiguo dos fragmentos del Antiguo Testamento y el Evangelio y punto pues no quedamos en que no van si no van a la iglesia entonces tampoco lo pueden tampoco conocen pero para eso están los grupos de estudio los grupos de trabajo la gente que de verdad se involucra en la religión sigo yo insistiendo eso es religión lo otro que son las prácticas que tienen más que ver con la cotidianidad con la convivencia con el tipo de recursos que cohesionan a una sociedad tienen que ver más con la cultura es decir la religiosidad tiene más puntos de conexión con lo cultural que con lo ético religioso moral etcétera si lo mismo en el en el Islam tú preguntas a las neoconversas ¿qué porcentaje conoces del Corán? no conocen primero porque está en otra lengua segundo porque las traducciones ya habíamos hablado mucho hablamos hace una semana con con un musulmán y nos dijo eso las traducciones están mal hechas las interpretaciones son miles de interpretaciones doctor Paco Checa y yo tuvimos una conversación con un imán que nos dijo Islam hay uno musulmanes hay muchos entonces ahí en esa interpretación de la religión y en la medida en que se practica Ramadán la fiesta del Cordero etcétera hay cohesión yo digo que desde el punto de vista cultural desde el punto de vista de la identidad desde el punto de vista de la pertenencia a algo ¿sí? eso es lo que te cohesiona como grupo y cuando te cohesiona como grupo entonces surge el poder en determinadas este en determinados núcleos que es en donde entra precisamente la institucionalidad de la religiosidad o la institucionalidad de la religión pero tiene tiene mucha razón pero que siga hablando la doctora Ayns porque tiene mucho que decir lo que ella plantea es fundamental dentro del concepto de la institucionalización de la religión hay o no hay límites y si hay límites ¿quién los pone? y esos límites son sociales o son personales y familiares ya nos lo dijo Carlos Marx que la religión es una cuestión de la familia de techo para abajo y yo coincido con él perfectamente ahora bien entendemos lo que es una sociedad laica o lo que es una sociedad aconfesional pero nos ponen clases de religión en la escuela voy a contar una anécdota perdóneme Alex que te dejo por supuesto hablar voy a contar una anécdota en el último en la última relación en el último congreso que hubo de marroquíes de de calidad es decir marroquíes con carrera marroquíes bien situados de marroquíes en el exterior que hubo en Almería el único problema que tenían los marroquíes que digo eran abogados profesores empresarios personas emprendedoras establecidas todo el único problema que tenían es que no había profesores de de islam en la escuela claro yo salté lo siento tuve que saltar y decir ese es el problema del colectivo marroquí en Almería explotado sin recursos sin regularización sin casa ese es el problema que no hay en la escuela carne y halal y que no hay en la escuela un profesor de islam y queréis integrar una sociedad partiendo del elemento religioso pienso que estáis equivocados es decir la religión yo la entiendo desde una perspectiva intimista desde una perspectiva de tú que hacer diario y tu relación con lo divino efectivamente claro que es cierto que es incomprensible por lo menos occidente si no está institucionalizada pero ojo este es el problema que nos hable la doctora de los límites bueno solo digo una cosa le doy la palabra a la doctora y después al doctor Jorge recuerda Paco que hoy hablamos de la institución de las instituciones y hablamos de la primera institución que es la familia efectivamente en las religiones la familia la familia toma el primer papel de control y de revisión de lo que está haciendo el individuo podemos decir que por un lado el individuo vive la religión en el caso del islamismo donde no hay intervenciones o no hay intermediarios como en la religión católica que es el sacerdote en la religión musulmana tú vives la religión de manera íntima directamente con la divinidad y en ese sentido estás ejerciendo un acto de religión y por el otro siendo parte de la familia estás perteneciendo a una institución que vigila cuida y que de alguna manera aprueba o desaprueba tus formas tus modos de comportamiento de acuerdo a lo establecido en esa religión le doy la palabra a la doctora Alejandra y después al doctor Jorge gracias bueno pues sobre los límites esto ya es un poco percepción personal aunque también se puede ver desde un punto de vista sociológica yo creo que deben de estar bien delimitados y ahora estaba buscando porque me acabo de acordar de la paradoja de la tolerancia de Karl Poppe que que bueno que está enmarcada dentro de la teoría de la decisión y declara que que si un individuo o una sociedad es ilimitadamente tolerante aunque la palabra tolerante le podemos hacer muchas críticas su capacidad de ser tolerante finalmente será reducida o destruida por los intolerantes es decir pues todos sabemos que la religión tiene un componente de control social importante para bien y también pues en algunos casos para mal aunque esto es subjetivo pero tiene su parte de control social que puede ser positiva y su parte de control social para determinados estratos más negativa ahora bien hasta qué punto insisto no me gusta mucho la palabra tolerante pero como la empleaba Popper y creo que lo que dice es bastante interesante hasta qué punto en qué medida y qué fronteras no debemos cruzar con la tolerancia dentro de la multiculturalidad o la interculturalidad ¿no? me refiero pues puedo hablar de un ejemplo más pequeño como pueda ser el velo o uno más que crea más polémica que pueda ser el niqab ¿no? el niqab es la prenda que cubre a la mujer completamente salvo los ojos pero puedo ir más allá puedo hablar de algo básico como pueda ser la libertad de expresión ¿no? entran según qué formas de religiosidad en juego el debate vinculado a la libertad de expresión ¿dónde están los límites? ¿no? podemos decir todo lo que queramos se debe de decir ¿no? ¿quién pone el límite? el Estado la moral la moral que institucionaliza el Estado ¿no? yo creo que por ahí pues son cosas que nos podemos plantear no sé no sé qué os parece bueno mientras que mientras que Jorge viene yo puntualizo mi compañera Alex sabe perfectamente que en España empiezan a estar condenados personas por atentados contra la sensibilidad religiosa y los límites los ha puesto el propio el propio legislador legislando valga redundancia con una ley en la que tú no puedes provocar sentimientos religiosos tú no puedes ofender a nadie en su sentimiento religioso pero alguien puede cortar toda Sevilla entera durante cinco días para profesionar un santo y puede estar en una ciudad colapsada pero tú no puedes decir no sé no quiero decir ninguna blasfemia pero cualquier blasfemia o una risa simplemente una risa o una o una opinión puede ser llevado a juicio por tanto los límites lo está poniendo el propio Estado que es un Estado precisamente laico dado cuenta un Estado laico legisla para que no haya ni blasfemia ni atentados contra el sentido religioso tenemos aquí un famoso caso de un actor Willy Toledo que está llevando una cruzada contra todo ese tipo de situaciones y que se niega por ejemplo ir a declarar a los juzgados porque él dice que su religión también es atentada contra la religión cristiana y cuál es su religión por la religión que él le da la gana acaso que la religión que yo crea que es mi mi sentido que da sentido a mi vida es menos importante que la religión cristiana o católica ¿por qué? ¿quién lo dice? claro ahí está el Estado pero es lo que yo decía al principio esto es muy fácil de unir al menos en algunos países occidentales en Francia por ejemplo pues no y por eso viene todo el tema del hijab como dicen allí el fular es un problema y que una chica vaya con hijab a la escuela está prohibido esa manifestación con elementos externos y manifiestamente ostensible de la religiosidad en este caso o podría ser el niqab o podría ser el burqa o desde el mismo hijab etcétera ¿no? bueno y dependiendo de las religiones porque todas las universidades que son católicas tanto en España como en México cuentan con capilla cuentan con el lunes que llevan a confesar a todos los niños este a mí me llevaron a confesar todos los lunes en mi en mi colegio católico ¿no? pero eso sí cuando llega una religión minoritaria ahí entran los problemas justamente con el Estado y entonces sí nos convertimos en un Estado laico ¿no? eso dependiendo de de las intereses del Estado regresó Jorge que había pedido la mano no sé si quieras participar en tu micrófono perdón a propósito de la última pregunta que pusiste y también de la opinión de Paco que sin mal no la interpreto es este una concepción intimista de la religión yo considero que el ser humano tiene siempre ha tenido necesidad del éxtasis entendido en su sentido etimológico éxtasis es el ser que se sale fuera de sí mismo el ser que abandona su cotidianidad el ser que deja de ser esa unidad esa separación para convertirse en el todo y para convertir una masa quizá muchas veces amorfa en comunión y ahí está la palabra precisamente comunión a propósito de esto me llamó mucho la atención una opinión de Joaquín Sabina que decía que los verdaderos momentos de culto son los que se experimentan ya en los estadios con los artistas del momento como la la muchedumbre va en masa y vibra al unísono con el cantante que sigue con el grupo que le gusta y a partir de ahí hay una comunión y una desindividuación que lo saca al individuo de su cotidianidad más este más digamos podremos llamarle más grosera para darle un momento especial y un momento de comunión y un momento de éxtasis podríamos llamarlo así entonces en ese sentido yo considero que si la religiosidad es la forma en que uno experimenta una lo concepto quizá de lo divino pero también la religión sirve precisamente para crear esos vínculos que deben existir en toda la sociedad y que le dan identidad y que le dan cohesión en ese sentido pues no solamente hablando de religión sino hablando de grupos humanos cuando se unen más de cinco personas existe poder el poder no es ni bueno ni malo por ahí dicen el poder es ineludible cuando se unen cien personas hay alguna que manda o algunas que mandan y otras que obedecen yo creo que esa es una característica inherente a todo a todo grupo humano incluso podría decir a todo conjunto de animales gregarios entre los que estamos los seres humanos y en ese sentido pues pues lógicamente cualquier religión este va a tener una estructura de poder y cualquier religión va a tener una estructura que sirve para hacer valer su papel y su cantidad y su número y su poder en la sociedad por ejemplo en el caso de Brasil es innegable como los grupos llamados protestantes o los grupos que no son de religión católica o la bancada no católica ha tenido cuotas de poder muy grandes en las últimas décadas en Brasil porque los evangélicos son grupos religiosos que se manifiestan también en lo político ahora no no todas las religiones son iguales porque hay que establecer las diferencias de comportamiento entre religión y religión en el estudio que yo hice en el estudio de campo hay una iglesia que se llama la iglesia de los trinitarios marianos aquí en Zacatecas entonces los trinitarios marianos espiritistas trinitarios marianos ellos tienen por consigna que no se puede andar publicitando la religión que ellos profesan si alguien llega por X o Y razones a su iglesia lo reciben con los brazos abiertos y le dan todos los servicios pero está prohibido que las personas anden tratando de convencer gente para que pertenezca a su iglesia número uno número dos está prohibido estrictamente pedir cualquier tipo de servicio sea en especie sea en dinero o sea en trabajo número tres las personas que son encargadas de ministrar los servicios de la iglesia lo tienen que hacer totalmente gratis nadie puede cobrar por ningún servicio que le dé a la comunidad incluido la renta del local donde se llevan a cabo los cultos entonces ese tipo de religión a pesar de que tiene unas feligresías de cuatrocientos o quinientas personas que no acuden sincrónicamente sino diacrónicamente a los cultos a los servicios de sanación de espiritismo etcétera esas personas sin embargo no se reconocen como un corpus que pueda tener una expresión y que pueda hacer valer sus derechos al exterior de esa comunidad este es un ejemplo el otro ejemplo por ejemplo son los testigos de Jehová en los que estrictamente se les pide que cada persona que pertenezca ahí además de estar inscrito de manera formal en la institución de testigos de Jehová tienen que diezmar y cuando hablo de diezmar se les exige que den estrictamente el diez por ciento de los ingresos que ellos tienen en su vida cotidiana o en X periodo de tiempo y testigos de Jehová es una institución que además de ser de corte internacional es una institución que tiene una regulación excesiva y hasta podríamos decir invasiva al interior de la familia que como ya se sabe se ha hablado mucho de esos no están o no se quiere enseñar a los símbolos patrios de X país está prohibido que hagan honores a la bandera aquí en México está prohibido que muchas cosas que se les exigen a los alumnos dentro de los centros educativos los testigos de Jehová lo rechacen y para ello ponen como punto que está a su favor la ley de libertad de cultos entonces en ese sentido podemos ver que hay dos extremos en la forma de percibir la religión de ejercer la religiosidad pero también en la forma de exigir o no exigir hacer o no hacer valer lo que sería el poder social que tiene cada grupo religioso dependiendo del número que posee gracias Jorge bueno pues ya casi estamos cerrando porque como les comentaba íbamos en la tercera pregunta yo quisiera adelantarles a las personas que nos están escuchando que vamos a tener un segundo conversatorio o mesa redonda ya les estaremos avisando fundamentalmente para los alumnos de la universidad de almería y de la universidad autónoma de zacatecas y nada más quisiera cerrar con una pregunta que quizás va a quedar muy muy abierta es posible que sí les comento rápidamente somos un grupo que estamos formando la red internacional de estudios en religiosidad y multiculturalidad y queremos comenzar a hacer una serie de actividades que nos hagan dialogar de todos estos temas que como han visto pues son inabarcables y tan solo en cuatro personas han visto cuatro perspectivas muy diferentes quisiera cerrar con la última pregunta y pedirles que seamos breves también para no cansar a nuestro público porque ya casi llevamos una hora la pregunta es en qué medida tendrían los intelectuales los académicos los universitarios tendrían que involucrarse en el ejercicio del estudio de la religiosidad y para qué bueno yo yo mismo y ya y ya voy cerrando que yo creo que soy el que más ha cansado en primer lugar que no lo que no lo dije y si mis compañeros del conversatorio y es que celebro esta celebro esta reunión celebro este primer conversatorio celebro la creación futura de esta red y celebro que la universidad de Almería esté implicada en ella de momento solo con nuestras personas la de la doctora Alende y la de la mía de Checa Olmos porque creo que se sumará alguna gente más sin duda creo que deberíamos de sumar más países de España y y y México creo que deberíamos de seguir invitando empezar a invitar a personas relevantes especialistas para nuestros conversatorios donde una vez puede participar uno de nosotros otras veces no etcétera podríamos ir viendo los modelos pero me parece un elemento muy importante porque además quedan grabados y nuestros estudiantes principalmente del máster nosotros estamos en un máster de migraciones pues no solo del máster también de de grado de trabajo social de de humanidades etcétera pero sí que es muy interesante y otras personas que tengan ese interés por tanto mi agradecimiento a ti profesora Laura Gemma Flores por haber contado con nosotros y porque la Universidad de Almería que es una universidad pequeña pues habrá puertas al mundo y es muy interesante tener conocimiento y relaciones que podrán segundamente después venir por direcciones de tesis doctorales conjuntas investigaciones conjuntas publicaciones etcétera yo creo que el papel del intelectual en su conjunto o del investigador en su conjunto o del investigador interesado en estos temas o de los profesores universitarios tiene que ser sin duda honesto la palabra que decía antes nuestra compañera Alex tiene que ser honesto tiene que ser decidido y no yo solamente quiero decir estas tres cosas y no es necesario que uno sea creyente para poder investigar estos temas yo no soy migrante y llevo 30 años estudiando las migraciones no soy creyente no sé si se me ha notado no soy creyente y mis primeros cinco años de trabajo de campo como antropólogo fue sobre la religiosidad popular ¿entiendes? o sea que creo que es un un factor muy interesante que nosotros desde la honestidad científica e intelectual aportemos nuestra visión nuestra formación nuestra lectura nuestra percepción de lo que es la realidad en este caso religiosa multicultural diversa desde una perspectiva no necesariamente partidista sino que quizá cuanto menos partidistas seamos es decir no hace falta que seamos creyentes quizá cuanto menos creyentes seamos pues posiblemente aportemos visiones menos sesgadas o tratando de ser más holistas mi contestación es clara debemos involucrarnos no todos necesariamente todos los antropólogos pero personas como las que estamos aquí el profesor Jorge Martínez historiador tú misma socióloga profesora yo que soy antropólogo pues yo creo que que son desde las ciencias humanas y sociales es interesante es interesantísimo estudiar la religión lo cual no significa defenderla lo cual no significa no criticarla lo cual no significa ser aquí dicen un meapilas la estudiamos para potenciarla pues no hay que estudiarla como otro fenómeno como el fenómeno de la inmigración el fenómeno del racismo o el fenómeno de la viticultura yo que sé que también da gusto beber vino así es gracias doctor Ale pues nada me sumo al agradecimiento del profesor Checa Laura Gemma gracias por ofrecernos este espacio y también me sumo a su comentario creo que es básico conocernos básico conocer la religiosidad en el contexto en el que vivimos así como ciertas tener ciertas connotaciones conocimientos incluso sobre la religión porque la única manera de relacionarnos en equidad dejando al margen relaciones de poder de manera consciente inconsciente o de dominio es conociendo al otro porque a veces perpetuamos la desigualdad simplemente porque desconocemos desconocemos al otro desconocemos lo que puede o no puede comer desconocemos o lo que quiere o desea en función de sus creencias desconocemos un montón de cosas ¿no? se me ocurre así el ejemplo del velo ¿no? que damos por hecho que este ejemplo está muy visto ¿no? que todas las mujeres se lo ponen por imposición pero resulta que no que hay otras mujeres que lo ponen por motivación religiosa por moda por motivos políticos porque les facilita el casamiento para comenzar un proceso migratorio en fin por mil cuestiones distintas pero lo desconocemos y entonces ¿cómo desconocemos? pues desde el etnocentrismo orientalismo ¿no? pues hacemos inferencias que llevan lamentablemente pues a la discriminación entonces conocerse es básico desde la academia como dice el profesor Checa ¿no? de manera puede ser objetiva y no partidista reitero cuanto más objetiva y no partidista estoy de acuerdo muchísimo mejor y también hacer esa inferencia ¿no? ofrecer ese conocimiento a otro tipo de esferas desde los colegios hasta la vida en general ¿no? con familiares o con amigos etcétera etcétera en fin eso muchas gracias muchas gracias Jorge si pues este como se contribuye desde la desde la academia pues primero teniendo las ganas todo aquel que que quiera estudiar el fenómeno religioso pues está totalmente abierto es un es un mundo inmensurable y es un mundo que nunca se va a abarcar todos los estudios que se hacen en este campo son como como instantáneas uno capta el momento de un fenómeno sea a nivel local o sea a nivel regional o sea a nivel internacional ¿por qué? porque todo se está moviendo porque todo es totalmente dinámico y porque todo es totalmente cambiante sería un error concebir que lo que el último estudio que uno ha hecho o que uno ha realizado hasta eso ha llegado ahí el fenómeno descrito no solamente es un continuum en una sucesión temporal es como el fotograma dentro de la película uno nada más capta un determinado momento pero la película ha corrido y la película sigue corriendo en primer lugar en segundo lugar pues este aparte de de tener las ganas que por ahí se empieza hay que tener también los instrumentos ¿verdad? y hay que también tener este el punto desde que uno parte hay que saber quién soy yo y lo que estoy haciendo para saber también lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer en ese sentido hay que alejarse de todos los los centros el etnocentrismo hay que alejarse del etnocentrismo del teocentrismo del europocentrismo o de de lo que se pueda llamar los centrismos que nos puedan inducir a matizar la realidad con esos lentes que previamente traemos puestos y que no nos damos cuenta siquiera que los traemos puestos incluso cuando uno hace un estudio ya sea que lo haga desde la no creencia o desde la creencia siempre es muy conveniente cuestionarse los presupuestos en el sentido o los prejuicios en el sentido más metodológico que moral de que de que este prejuicios se están partiendo y en ese sentido pues este el estudio de las religiones finalmente se puede hacer desde todos los ámbitos todos los ámbitos aportan algo al estudio de la religión desde la sociología desde la psicología desde la filosofía desde la historia desde la economía desde la política cada uno de estos este digamos de estas parcelas de las ciencias sociales y humanísticas nos dan una forma diferente y nos dan una vista diferente de lo que es el fenómeno religioso entonces en ese sentido los estudios religiosos son totalmente incluyentes y totalmente diversos para tratar de tener una concepción más precisa de lo que es la religión y la religiosidad así es Jorge muchísimas gracias agradezco muchísimo a los tres y sobre todo al doctor Paco Checa Alejandra su generosidad su confianza en este proyecto su bonomía y y la posibilidad de que nos permitan este diálogo entre la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad de Almería aparentemente estamos muy lejos pero las fronteras con esta pandemia cada vez se van cerrando más nosotros México también somos un país de inmigrantes de muchos inmigrantes desde el sur somos prácticamente un estado que está a la pasada de muchas de muchos grupos migrantes hacia el norte es decir hacia Estados Unidos de Norteamérica para alcanzar el sueño americano ya tuvimos dos grandes entradas de nuevas religiones diversas al catolicismo estoy hablando de los cristianos de los protestantes que trabaja Jorge desde hace muchos años está involucrado en el estudio de estos temas y yo desde la iglesia católica pues no nos queda más que darles las gracias sabemos que vamos a tener muchos muchos momentos para dialogar muchos momentos para discutir y para también llegar a acuerdos efectivamente si no fuera importante el estudio de las religiones para la academia y para las universidades no estaríamos nosotros aquí así que se los agradezco de todo corazón a los que nos escuchan les doy las gracias ojalá que recibamos muchos comentarios de su parte y bueno pues nada me despido se despide Laura Gemma Flores como saben ustedes soy investigadora nacional de México soy miembro de la Universidad Autónoma de Zacatecas les agradezco su compañía y buenas noches hasta luego hasta luego buenas noches Paco Alexandra gracias buenas noches a todos bye buenas noches muchas gracias Laura chao Paco chao estaba esperando que terminara de grabar para pues si no venga un besito Ale venga un beso cuídate chao agur agur agur